Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux el día de hoy vamos a continuar con nuestro documento HTML el cual estuvimos trabajando ayer, lo tenemos aquí recuerden que introducimos la cabecera del sitio el pie de página del sitio, el contenido lateral, el menú de navegación pero dejamos vacío la sección, la sección principal y bueno en esta escribimos una etiqueta llamada article y bueno hoy vamos a trabajar sobre esta etiqueta la cual nos va a permitir agrupar información o contenido que se va a estar repitiendo tal vez a lo largo del sitio si es un blog o un lugar donde vas a estar actualizando con artículos como el sitio que vimos el primer día que era el sitio de Conectica como pueden ver este sitio tiene bastantes artículos y bueno cada uno de estos tiene un formato bastante parecido que es el título, tenemos después una pequeña parte para compartirlo para quien lo escribió, hace cuanto tiempo, etc tenemos una imagen, tenemos después un pequeño párrafo que es la introducción al artículo y por último tenemos el pie del artículo y como pueden ver este formato se repite para cada uno de los artículos que tienen entonces por eso vamos a estar utilizando estas etiquetas la etiqueta article y vamos a repetir las etiquetas header y footer pero estas van a estar dentro del artículo para esto, para que el artículo tenga su propio título, su propia cabecera vamos a ponerlo de esta forma y no va a haber ningún problema con el otro header ya que bueno nos está diciendo este header que como está dentro del artículo este va a ser el header pero del artículo no del sitio entonces vamos a introducir el header igual lo vamos a poner con un encabezado del tipo 2 y va a ser el título del artículo de esta forma y también podemos incluir un footer y bueno en este caso pues el footer puede tener ya sea la fecha en la que se escribió el artículo en este caso el 4 de julio del 2012 ya sea el autor, etc. y por último vamos a poner también bueno el contenido del artículo el contenido de cada uno de estos de estos artículos vamos a copiar este formato vamos a poner una imagen y luego una pequeña introducción para que vean como funciona esto vamos a entonces a introducir una imagen directamente sin ningún contenedor vamos a introducir la etiqueta img y bueno el parámetro que está recibiendo aquí src es el lugar donde va a estar alojada la imagen en este caso va a estar en una carpeta llamada images que es imágenes diagonal la imagen se llama 1.jpg y después va a tener un pequeño párrafo con la introducción del artículo introducción del artículo entonces de esta forma vamos a tener que nuestro artículo vamos a actualizar el sitio ya se va a ver como queremos va a tener un título va a tener una imagen la introducción al artículo y el pie de página vamos a escribir otro artículo vamos a copiar todo esto vamos a introducirlo igual en la sección principal únicamente vamos a cambiar el título vamos a poner este es el título del artículo 2 y la imagen va a ser igual la imagen 2 todas estas imágenes ya las tengo yo creadas aquí tengo la carpeta en la que está está guardado el código este es el archivo del código y bueno como pueden ver aquí tengo dos carpetas una de ellas llamada CSS en esta carpeta van a estar todas las hojas de estilo que utilicemos en este caso está vacía porque todavía no hemos introducido nada y después la carpeta de imágenes en este caso ya tengo la imagen 1 y la imagen 2 por eso puede correr sin ningún problema el sitio vamos a actualizar y aquí ya se puede ver nada más allá la segunda imagen no está en formato JPG está en formato PNG para que puedan ver ya aquí está el primer artículo el artículo 2 y vamos a utilizar la herramienta Tilt para ver cómo se ven los contenedores de esto el día de ayer en estos contenedores el contenido el contenedor section estaba vacío en este caso ya está bastante grande porque bueno incluye los dos artículos que contienen imágenes y bueno aquí al lado podemos ver de esta forma todo este contenedor gris nos contiene toda la sección principal y bueno cada uno de los artículos tiene su propio contenedor que se ve de esta forma son contenedores independientes no hay ningún problema incluso con que cada uno de estos artículos tenga su cabecera HTML5 te lo diferencia completamente y bueno también con su formato de encabezado no hay ningún problema el día de mañana vamos a estar dándole ya estilo vamos a aprender lo básico de CSS y también bueno podemos observar aquí los contenedores quiero que presten bastante atención en esto quiero que lo estudien porque va a ser de bastante utilidad una vez que le empecemos a aplicar estilo ya que tenemos que poner atención a que tenemos que darle estilo porque esto se va a hacer mediante código entonces no se pierdan el siguiente video que vamos a dar una pequeña introducción a CSS un pequeño ejercicio para que vayan conociendo como como funciona y bueno posteriormente ya vamos a darle formato a este sitio igual pongan atención en la forma en la que colocan sus carpetas para que no tengan ningún problema con la fuente de las imágenes esto es el guapo linux mi nombre es Daniel Rodríguez hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.